de un amigo, un hermano, esta va a ser una de las entrevistas más parcializadas que hemos hecho. No, 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 nunca hemos sido parcializadas. Más subjetiva de las que hemos hecho. A ese nivel. Más lambona de las que hemos hecho. Porque es difícil. Este programa ustedes saben que es un programa objetivo y yo soy objetivo cuando me conviene. Ok. Siempre y cuando me convienga y por eso he sido uno de los tipos con una de las más transparentes doble moral que tiene. Tienes coherencia en tu inmoralidad. Y por consiguiente vamos a entrevistar a un amigo. No, no, no. Escúchame que te interrumpa. Vamos a hablar. Se la vamos a poner suave. Escúchame que te interrumpa. Tú sabes que en Estados Unidos tienen una modalidad que cuando aceptan una entrevista con alguna personalidad se firma un agreement primero, un contrato, un acuerdo. No, no, no. Tienes que dejar que lo traduzca a Manolo. ¿Qué es un agreement? Un agreement es una vaina party. Apetos técnicos. Entonces, hay ciertos temas que el entrevistado puede condicionar para que sean vedados. Exacto. O sea, tú le dices, mira, yo te voy a dar la entrevista, yo acepto la entrevista, pero tú tienes como condición, mira, tú no me puedes preguntar de esto. Entonces, yo quiero hacer uso. Entonces, eso no es coerción, ni eso es censura, porque es acordado entre las partes, previo a. Entonces, yo quiero, por favor, pedirle un agreement entre Manolo Zun y yo. No se puede hablar de nuestras andanzas en perdones la hora. No se puede traer. No se puede traer, pero Manolo es lo que la pidió, de la Gamer. Yo que lo conozco. No se puede, ni se puede mencionar a Irving Alberti, ni a Luisín Jiménez. Nadie le interesa, yo tenía. Ni a Ayara. Ay, Ayara. Está picando circle fly. No, no, y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí. Yo tenía una novia preaprobada. No se puede iniciar y se la llevó. Yo la tenía preaprobada. No, no, se pasa que lo tiene en préstamo. Y la agarró, mira, y la asaltó. Ay. La asaltó. Ya lo tengo acá. A la fecha. A la fecha, pero bien, bien. Él no me dijo nada. No. Porque eso nada más. Porque eso, eso nada más lo sabía él. Ella tampoco lo sabía. No, porque a mí fue al revés. A mí se me abrió el apetito después. Porque la vieja. Pero mira, ya lo tomó. Yo de mí, yo de mí. Ay, porque eso me abrió la pesuta. ¿Tú sabes que ellos estaban enamorados los dos? El de ella. Y ella de ti. Entonces, ella no sabía de los sentimientos de él hacia ella. Después fue que yo se lo confesé. Yo le dije, mira, tú sabes que Manolo me confesó que siente por ti. No. Eso sí. Eso era verdad. Es verdad. Era mía mía. Pero después de... Después de... Yo la tenía era palabrías para otro amigo. También. Sí. 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 Es verdad. Es verdad. Y entonces, no. Y entonces ella me pedía consejo a mí. Ay, la verdad. Y entonces ella me decía... ¿Tú sabes qué, Manolo? ¿Y él la aconsejó? No, no, no. ¿Ese consejo? Él la acentaba en la piel. Ella... No, 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 no. ¿Quién la ñeñequeaba? Ella me decía... No, ella me decía... No, no, no. Ven que te tengo un consejo aquí. No, ella me decía... Ella me decía, mira, Manolo me invitó. ¿Qué quiere que mañana cuando salgamos del programa... ¿Qué tú crees? Que el nagüero va a tener tal sitio esperando, ¿no? Era así. Era cosas... Era raro, sí. Porque él comía lácteos, tenía su papá. Ella me decía... ¿Y por qué qué Vitor siempre me quiere dar consejo de noche? ¿Qué quiere el apartamento? Y yo le digo... Te quiero orientar. Llamo, ven, lo vellabas. Y con una botella... Te quiero orientar cómo debes manejarte en los medios. Pero decía... Es que yo no quiero entrar. Ven para que llegue lejos. El manejo en tu vida práctica. Aquí la tu programa, ven. Y la sala vacía. Y usa los muebles. Y le decía... Pero ¿y por qué la necesidad de aquí? No cabe uno, cabe el dos. Los muebles me lo traen mañana. Pero tenía cinco años. Una emboscada. Bien. Víctor Lómez Casanova, que tiene la gracia de Dios, la dicha y la suerte, de haber salido recientemente... Oye, el hombre es un tigre, ¿sabes? Asunto de su política. Recientemente salió como candidato a diputado y ya. El hombre tendencia. En dos días el hombre se metió. Agarró un tema duro, bueno. Por aquí es que me voy. Y inmediatamente se convirtió en tendencia, Víctor. Víctor, este... Alguna gente se ha preguntado, ¿por qué algunos políticos, o figuras también de los medios, se han lanzado tan tarde y no lo han hecho más temprano? ¿Por qué ahora y no con más tiempo te lanzaste? Yo te cuento que en mi caso se debió a dos razones fundamentales. La primera, yo estaba como director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana. En medio de la pandemia, los puertos nunca han cerrado. Ok. Ahí me está llamando ahí, mujer. No. Buena, ahí está. ¿Por qué lo dicen en la dirección? Por el pique, por el pique. Entonces, perdónenla ahora, ¿eh? Perdónenla ahora. Ella, oh, señor consejero. No, no, no. Ella lo llamó y le dijo, caballero, mire. Tú en el aire, en el aire. Sí, sí. Póngale el pique, Víctor. Y ella le dijo, ay, ya le dijo, en el aire va a quedar tú después. No, es que ya no lo dan. Ya no lo dan en el uno. Es verdad, antes, en el canal uno de... No sabemos, nunca cobramos de eso. Exacto. Por eso nunca lo promovimos. Mira. No te vamos a mentir. Yo creo que lo dan todavía. Pero el de ayer, ¿es el que el delay ve? Exacto. No, no, lo ponían con delay, ¿verdad? No hicieras así, el día anterior. Con un día, sí. Mira, entonces, en mi caso, yo estaba como director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana y los puertos, en medio de la pandemia, nunca han cerrado. Los puertos se han mantenido trabajando 24-7. Para los operadores de puertos, para los empleados portuarios, el coronavirus no existe. Ellos han seguido trabajando, sobre todo en las áreas operativas. En las áreas administrativas, sí hemos tomado medidas, estamos haciendo teletrabajo, cada quien, tú sabes. Pero en los puertos, recibiendo los barcos y descargando la carga, eso no ha parado. Porque a través de los puertos que llegan, medicina, combustible, alimento, el abastecimiento, se mantiene por ahí, porque somos una isla. Entonces, yo estaba concentrado en mi trabajo, también como miembro de la Comisión de Alto Nivel, que coordina el ministro Montalvo, Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. Y yo estaba trabajando. Entonces, el presidente de mi partido, el ingeniero Miguel Vargas, me llama y me dice, mira, Víctor, yo, pues pusieron las elecciones, acuérdense, que eran el 17 de mayo, se movió al 5 de julio. Entonces, el ingeniero Miguel Vargas me dijo, mira, hicimos una encuesta en el Distrito Nacional, investigamos varios nombres, incluido el tuyo, y salió una valoración muy positiva con respecto a ti. Y entonces, la dirección del partido entiende que tú debes ir como candidato a diputado. Entonces, yo no tenía mis planes originalmente, presentarme como candidato en este proceso. Entonces, después conversé con el presidente Danilo Medina sobre el mismo tema, tomé licencia de mi cargo, como manda la ley, y entonces me senté y hice una reunión conmigo mismo, y me dije, a mí mismo, ven acá, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, está bien, tú vas a asumir una candidatura, pero tú no puedes asumir una candidatura para decir, saludo, buenas tardes, yo soy candidato, vota por mí. Entonces, me senté y dije, bueno, ¿qué necesita la gente? ¿Qué demanda la gente de un diputado? ¿Qué necesita la sociedad en estos momentos? Pues yo fui diputado hace 10 años. Entonces, la sociedad de hace 10 años no es la sociedad de hoy. Entonces, yo, un equipo de trabajo que me acompaña, presentamos una idea de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Que la gente se involucre, que no solamente critiquen. Por ejemplo, Manolo, a ti te encanta criticar. Eso es mi fuerte. Sí, pero entonces, ¿qué propone gobernanza? Gobernanza propone que tu crítica vaya acompañada de tu propuesta de solución. Pero me lo van a pagar. Sí, porque el trabajo trae la solución de lo que tú estás planteando. Entonces, como diputado, no se trata de mí, no se trata de Víctor, se trata de gobernanza, de que cada quien exprese su idea y me haga saber sus... Y entonces, así es que han surgido las ideas de nuestra propuesta. El incondicional del nagüero, quiera hacerte la mano. Mi hermano, Víctor, pero me sorprendió porque tu punta de lanza ha sido uno de los temas más espinosos y el cual representa interés, que todo el mundo sabe, que aquí el caso de los colegios... Yo hablo de los colegios del distrito. Muchacho. Los colegios del distrito, que aquí fue a Hase, papá, con los cuartos. Los colegios de los barrios, no. Eso es un trepeso. ¿Cómo tú decides enfrentarte a un tema que todo el mundo le huye porque sabe que al final va a tener de frente a empresarios, va a tener de frente a familia y eso te puede costar porque aquí todo el mundo sabe que los empresarios, si se ven afectados, pueden bloquearte. ¿Cómo tú te arriesgas a lanzarte en contra del tema que es tendencia de que tú saliste con la reinscripción de los colegios? Tú sabes, Nagüero, que ese tema no es mío. Esa no es una iniciativa de Víctor. No fue a mí que se me ocurrió sentado en mi casa. Bueno, déjame entonces ahora proponer un tema de los colegios. No, dentro del ejercicio de gobernanza le preguntamos a la gente. Ven acá. Si tú fueras diputado, yo te pregunto a ti, Nagüero, perdóname un paréntesis, yo te voy a responder la pregunta ahora, pero déjame hacerte una pregunta. Si tú fueras diputado, Nagüero diputado, ¿qué tú harías? ¿Cuál fuera el primer tema que tú presentarías en la Cámara de Diputados a favor de la gente? Se hace rico. Bono, Romo. Gratis. No que sea gratis, se pague un 10%, porque tampoco vamos a usar... Un descuento. Un descuento de un 90%. Manolo, si tú fueras diputado. Ay, muchachos. Donaría mi sueldo. Sí, pero qué, pero qué. Qué buen chico. Sí, obviamente. Promovería becas para los jóvenes que tengan iniciativa de emprendurismo. ¡Guau! Yo tengo mi programa claro. Oh, guau. Eso no lo hace él, ni que tú... Oye, oye, ni que tú lo crucifiques. Donar su sueldo. Lo donaría y crearía un programa a jóvenes que quieran emprender. ¿En cuáles...? En cuáles... En cuáles... Que ellos tienen. Ok. Becas de emprendedurismo. Exactamente. ¿Y en cuáles áreas? No, no, en la que ellos quieran. O sea, tú abrirías un fondo general. Un fondo general para jóvenes que quieran emprender con iniciativas creativas nuevas. Eso va a salir en la página de Víctor. ¿Qué? No, no, no. En la gobernanza. ¿Cómo no puede salir? Ariel, si tú fueras diputado, ¿cuál fuera tu tema? Estoy pensando, pero ahora mismo la primera que me llegó a la mente fue el tema de las compras por internet. Ay. Yo eliminaría ese impuesto. No, yo ampliaría la base. Porque acuérdate que el impuesto es a partir de los 200 dólares. De los 200 dólares, sí. Sí, a partir de 5.000 dólares. Exactamente, vamos. Cualquier celularcito te cuesta 200. Por eso mismo, yo lo pondría de 1.000 dólares. Y más ahora con la pandemia que tú sabes que el e-commerce es parte de lo que... Tú sabes que a propósito de ese tema que tocaría, tú sabes que hay una ley, la Ley General de Telecomunicaciones que regula todo el aspecto de tecnología y radiodifusión y televisión y todo. Tú sabes, oye bien, la Ley General de Telecomunicaciones de la República Dominicana, de Telecomunicaciones, Tecnología y todo. Pregúntame cuántas veces en la Ley General de Telecomunicaciones del país se menciona la palabra Internet. No puede ser. Nunca. Nunca. Ninguna, Philip. No se menciona. Porque es una ley que se redactó a finales de los 90, principios del milenio, donde el Internet no tenía la importancia, la fuerza que tiene hoy. Entonces, ese es un tema. Y tú, Philip, si tú fuera... Bueno, casi cerquita de ahí. Dime. ¿Cuál? Pero de quién. El mío sería de regular lo que tú pagas por lo que recibes. Es decir, cuando tú... Ustedes dicen que tú tienes 100 megabytes y cuando tú lo verificas tiene 32 regularmente. Eso es bueno saber por qué. Ok. Entonces, Ivonne. Para las mujeres más oportunidades. Marío, Marío. Marío ando por uno. Más oportunidad. Más oportunidad para la mujer. Marío es primero. A trabajo. El marío es primero. Que eso no se escuche. Un bono pro macho. Sí. Un bono pro macho. Que le cubre el tase al hombre su barbejía. No, no, no. Qué lindo. Y vos lo que deciste es que le indemnicen los daños de pareja. Entonces, volvemos a la pregunta de Nagüero. Los colegios. Mira, Nagüero, qué es lo que pasa. Entonces, nos reunimos el equipo. Entonces, dijimos, ok, ¿qué tema le interesa a la gente? Y el que salió en primer lugar fue los colegios. La gente está al grito con el colegio porque, oye, ahora tú tienes los hijos en la casa. La clase se la estás dando tú por internet. Entonces, los colegios no están consumiendo ni agua, ni luz, ni están abiertos, ni tienen gastos que tienen cuando no había pandemia. Exacto. Sin embargo, te sigue llegando el papelito, ahora te lo mandan por correo, antes se lo ponían en la mochila a los niños, ahora te lo mandan por correo y que dicen, acuérdense que tiene que pagar la reincisión. Entonces, ¿qué pasa? El año escolar empieza en agosto, septiembre, pero desde febrero, desde marzo, ya tú empiezas a recibir tu papelito, acuérdese que la reincisión, esto y que lo otro. Pero además, si tú no la pagas, la reincisión, en el tiempo que ellos te dan para pagarla, te aplican un cargo por mora, como si fuera una tarjeta de crédito, pero además de eso, tú no pagas una reincisión, tú pagas cuantas reinscripciones según hijos tú tengas. Si tú tienes cuatro hijos, tú tienes que pagar cuatro reincricciones, pero además, tú le financia con cinco y seis meses de antelación, porque es en agosto y septiembre que empieza el año, pero tú tienes que pagarlo desde marzo y abril. Pero además de eso, te aumentan la tarifa del año que viene de lo que tú pagas mensual, te aumentan la lista de los útiles escolares, te aumentan los uniformes que lo venden ellos mismos y además de eso, ahora hay un nuevo cargo que es por gastos extracurriculares. ¿Qué es eso? Que es un paseo al jardín botánico, que es una eculsión al acuario. Entonces, eso afecta el presupuesto de la familia. Entonces, hablamos con el señor Antón Tejeda, que es el presidente de las instituciones educativas privadas, de los colegios privados. Entonces, por eso es que hay que oír la dos cara de la moneda, porque él es un hombre muy serio, muy transparente. A mí me gustó mucho el diálogo con él. Y me dijo, Víctor, mira, el primero que no está de acuerdo con la reincrisión, el cobro de la reincrisión, soy yo. Oye, entonces. Ah, te voy a explicar. Por eso es que es bueno aprender y saber y involucrarse en los temas. Si, no es un descarado el tipo. No, no, oye lo que me dijo. Estamos hablando el jefe de los dueños de los colegios. Sí, no, es el dueño, él es el dueño. Es una persona que yo me aprecio. Él es el dueño del colegio San George. Puta madre. ay. Que déjame, no, espérate. Santo con nombre en inglés. Oye, yo estudié en ese colegio y su mamá, doña Maurín Tejeda, fue la fundadora y profesora mía. Bueno, pero para que tú veas al mundo chiquito, este país chiquito. Bueno, entonces yo hablé con él. Yo había un colegio que pagaban tres pesos mensual y papá se atrasaba. Entonces, él me dijo, él me dijo, Víctor, yo no tengo inconveniente en que quitemos la reinscripción, yo no estoy de acuerdo, vamos arriba. El problema es que a nosotros se nos regula como empresa privada. Ah, nosotros somos un comercio. Entonces, nosotros pagamos ITEV y nos descargan impuestos sobre la renta, no nos permite ningún tipo de concesión ni de facilidad. La banca, cuando nos presta, nos considera negocios de alto riesgo y nos presta una tasa de interés más alto, nos pone una serie de condiciones y de garantía que no se la ponen a otro tipo de negocio. Entonces, él me dijo algo que me llamó poderosamente la atención y es cierto, él me dijo, Víctor, el cobro de la reinscripción de los colegios es la punta del iceberg, es el síntoma, es lo que tú ves como problemática. Pero debajo de todo eso, si tú investigas profundamente lo que se necesita es una profunda y seria reforma al sistema educativo, entonces ahí se me prendió un bombillo, pero ve acá, nosotros en el 2012 aprobamos el 4% para la educación, pero el 4% para la educación no puede ser solamente para la educación pública, porque los niños y niñas, hijos de clase media y de clase con cierto nivel social que van a los colegios privados también son dominicanos y también tienen derecho a la educación y pagan impuestos porque la educación es un derecho fundamental consagrado en la constitución. Entonces, hay que buscar un mecanismo para que los colegios privados sean regulados como instituciones educativas, no como empresas privadas, donde ellos puedan tener... No quedarían en el capítulo de instituciones, bueno, que son colaboradoras del Estado. Tienen fin de lucro, no pueden ser tratadas como ONG. No, tiene que ser un régimen especial. Exacto. Un régimen especial para instituciones educativas porque hoy, tú sabes por qué que no cobran hoy la bendita inscripción. Pero espérate, no hacemos nada con entonces meterlos en ese régimen y ellos mantengan los mismos precios. No, papá, porque... No, pero el objetivo... Así no tiene gracia. No, pero el objetivo precisamente es eliminar el cobro de la inscripción, concentrar una política de regulación y supervisión de parte del Ministerio de Educación que eleve la calidad de la educación del sector privado y al mismo tiempo que pueda verse una mejor calidad sin que sea el padre de familia que tenga que cargar con todo el peso económico de lo que eso conlleve. Porque yo te voy a poner un ejemplo, Manolo, los hijos... Aquí hay 2.800.000 estudiantes, niños y niñas. 2.000.000 van a las escuelas públicas, pero 800.000 van a colegios privados. Aquí hay aproximadamente 4.000 colegios privados. Aquí hay colegios privados irregulares que no están supervisados por el Ministerio de Educación que operan de manera clandestina e irregular. Sí, que la directora es plebe, inclusive. Entonces, aquí hay que hacer un proceso de reforma profunda y serio y este debate no es algo de oportunismo electoral o de demagogia, no. Hay otros candidatos a diputados e inclusive diputados en ejercicio que han... Aquí hay una ley que regula los colegios privados pero no funciona. Pregúntame por qué. Se aprobó en el 2000 la ley 8600 para clasificar los colegios privados y determinar el monto que pueden pagar cada uno de acuerdo a la inversión que hagan en planta física, etc. O que la ley se aprobó y entonces se condicionó su ejecución a un reglamento que tiene 20 años que no sale. Víctor. Entonces la ley quedó como letra muera. Exactamente. No puede aplicar hasta que no salga el reglamento. Hay casos, yo he visto casos de colegios, por ejemplo, católicos donde la secretaría ha asumido el pago de los profesores. Y también le cobran a los papás. No, pero hay muchos que han bajado el precio considerablemente. Por ejemplo, que son colegios privados de calidad que pagan. Sí, Ariel, es verdad, pero también hay casos de colegios que el Ministerio de Educación le da una subvención, colegios privados, entonces se supone que si el Estado le está dando una subvención, tiene que bajar el precio. No, pues entonces hay colegios que reciben la subvención del Estado y también le cobran la inscripción a los papás. Víctor, entonces, ¿qué hacemos con este caso que nos preocupa a nosotros? ¿Apretamos contra el gobierno porque entonces la solución es el gobierno que la tiene? No, la tiene el Congreso. El gobierno está maniatado aunque tú no me lo creas. ¿El gobierno maniatado? Sí, te cuento. ¿El gobierno maniatado? Te cuento. ¿Te cuento por qué? ¿El gobierno maniatado? Sí, señor. ¡Carajo! Te cuento por qué. Porque el Ministerio de Educación no tiene un marco jurídico para intervenir en las tarifas de los colegios privados. El Ministerio de Educación solamente se involucra, tiene jurisdicción en lo que tiene que ver con la currícula, con el pensum, con las materias, con la calidad educativa, pero no tiene capacidad de regularlo. ¿Por qué? Porque están consideradas como empresas privadas. Entonces, como están consideradas como empresas privadas, no hay ninguna diferencia entre un colegio privado y un restaurante y una tienda y una empresa. ¿Deberían entonces pertenecer al CONED? ¿Ellos pertenecen? Ellos pertenecen al CONED. Claro, hay algunos que pertenecen como empresa privada. Lo que pasa es que no puede, o sea, el régimen de educación de los colegios privados tiene que ser una ley, un capítulo de la ley de educación donde les dé una categoría de instituciones educativas con una reglamentación de operaciones especializadas que elimine el cobro de la reinscripción para los padres, que regule el costo que le cuesta esa educación a los padres y que al mismo tiempo le permita al Estado darle una serie de garantías que puedan servir para mejorar la calidad de su colegio privado a nuestros hijos. Siendo la primera educación, lo que le llaman los maternales, que es una cosa que no se regula tampoco. y tú tienes ahí a los chiquititos o a los que tienen y te exigen hasta los párvulos los párvulos son de los ojos los párvulos los párvulos y que él sabe. El chavito el chavito el chavito el chavito era ampliando el chavito que ellos hablaron un desglose que va a pasar con ese tipo de cosas y hay que regularlo también, obviamente. Tú mencionas el tema de la estimulación temprana para los párvulos para los chiquillos mira, la estimulación temprana de acuerdo a todos los análisis de grandes expertos en materia educativa está todos los días empezando más temprano. O sea, antes tú no veías hace 10 años tú no veías un niño de 6 meses llevándolo a un daycare pronto le van a hacer graduaciones de ya sé hablar para que sepa ya sé gatear ya nací ya nací tú lo dices tripeando pero es verdad entonces y déjame decir estos tígeres tienen sus intereses pero son personas con luces aquí tienen todos sus intereses déjame contarte déjame contarte cuando mi esposa me habló a mí de llevar mis hijos al jardín de la tía Clara tenían 6 meses 7 meses y yo le decía pero yo me sorprendí y yo le dije Clara y qué va a aprender el niño y ella para no atender y tú qué va a hacer la mujer tuya no me da quizá para no atender el niño que ella sufría de eso ella sufría de eso tú estás que he visto ese pudo ella jugada para que te conozcas te vemos con un anillo de casado ¿a qué se debe? parte de la campaña pero él no es y ahora yo lo veo que el anillo para que se lo veas es parte de la campaña parece el de graduación de Franklin Almeida 25 25 años de casado él lo sabe 51 años de casado 25 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 oh my god qué significa eso oh my god qué significa entendí mira entonces la estimulación temprana yo recuerdo Clara me dijo mira pero ¿y qué? y entonces yo fui a ver y yo fui y mis hijos fueron a un centro de estimulación temprana al jardín de la tía Clara y ellos lo sientan ya tú sabes están de 5 meses 6 meses se sientan y entonces empiezan a enseñarles fotos perro gato un papá papá mamá ladrón no papi hay que aclararle al niño ladrón no mi amor político y cuando le enseñan una de perro dice papi 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 mami dice que sí mami dice que papi 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 esa pregunta muy importante dentro de esa ley muy importante dentro de esa ley hay que también establecer una regulación para esos centros de estimulación temprana y estancias infantiles porque la estimulación temprana es todos los días más temprano tú sabes hermano Víctor que este es un tema muy importante y un tema fundamental pero nosotros tenemos también otros temas importantes o sea después de ti viene el bochinche el te queda el te queda tú sabías tú sabías el libro préstame el guión para ver los temas ¿qué guión? guión eso lo inventa en el aire tuviste la foto tuviste la foto de Alessandra ayer sí, sí se va para el bochin ya va para el bochin di que dale di que dale baby maltrátame ah tuve el actualizado pero hasta el loco hasta el actualizado ¿a quién fue ese post Manolo? quítate el anillo para ver esos temas exacto hasta el loco allá va tú vayas a hablar de esos temas quítate el anillo por favor a quién fue ese post y brillaba era brillante Manolo ¿a quién fue ese post? este diputado llégalo pero no querías pero no querías que entráramos al bochin no, no, no yo no he visto esa foto que tú no la has visto te cargas de su celular atasú atasú y ese screenshot que tú tienes le hizo zoom hace zoom le hizo zoom tiene el fondo de pantalla pero Víctor a propósito de que ya involucramos la farándula una pregunta rápida ¿qué opinión te merece el hecho de que muchas figuras de la farándula del medio están involucrados ahora en la política y son candidatos o candidatos me encanta ¿te gusta el viejo Liopo? ¿para diputado? pero que mira que pasa y botello para arrepentir no, mira no, mira que pasa yo vi por ejemplo no, yo te voy a decir mira, yo vi que mi distinguida y querida amiga le mando un beso y un abrazo fuerte desde aquí Juliana O'Neill Juliana el mambo de Juliana está aspirando como candidata a diputada por la circuncisión 1 de Santo Domingo Oeste vi que Jony vi que Jony Estrella fue candidata a vicealcaldesa aquí en el distrito nacional he visto que Ibel Caulerio está como candidata a diputada Isaura Taveras está como candidata Georgie también la fresita la fresita la fresita sí, Rachel ok en un momento el boli espérate ya boli ganó yo mediante diputado oficial tú sabes que Correa hizo su su amague sí, sí, sí pero de hecho para atrás a los foques también a los foques también yo creo que eso es muy positivo Harrison de Mora Harrison de Mora también Anderson no Harrison Harrison de Mora sí vi también sí, hay un par de figuras yo creo el hijo de Jony también Andy Ventura también Enrique Crespo también sí, Enrique yo creo sí, por un congreso más abierto para que vuelen para que las ideas vuelen ay Dios mío ya no le reparen eso ya no hay forma qué daño me ha hecho esa cámara los músicos están en pandemia a los músicos no le están pagando no le están pagando a los músicos no salen corto ahora pero con razón es que estos muchachos pócame una gorra es que es por eso que ellos tienen gorra todo eso ay Dios mío mira eso el cover tol pero mira falta el cover tol pero yo me puse cabello no te mal te engañaron no te dieron garantía si te la dieron ya se venció es que eso es como las extensiones que comprarla por paquete ellos se fueron te traicionaron claro es que él compró un paquete fue tú sabes que eso es como la extensiones que me dice más paquete tu compra más volumen y eso te lo vendieron como 100% humano y es sintético si mira Víctor no te confieso te digo la verdad o sea tengo ya un deshierbe va el boque si pero pero yo también eso es que te están chapeando Víctor quizás eso no 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 nunca nunca que te están chapeando nunca dicen que eso se refleja nunca 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 te puedo jurar que nunca mira siempre se ha ido a Ojo Bonito mira la voz la voz oye Nagüero por ejemplo Nagüero agarró ahora hizo un operativo que fue inclusive reconocido internacionalmente yo vi varios reportajes que te hicieron de Telemundo fue después del sueño después de un sueño no no Nagüero hizo Santana le tocó la campanita Nagüero hizo un operativo te activé la notificación y yo vi a Darlene Burdiés en Telemundo haciendo un reportaje y vi también a Tony Dandrade en Univision creo me parece Mario Peguero gracias Mario en Telemundo un abrazo a Mario que está haciendo muy buen trabajo allá entonces por ejemplo mira el Nagüero el Nagüero no es candidato pero el Nagüero dijo yo tengo yo tengo acceso a los medios yo puedo tocar puerta a través del micrófono déjame pedir colaboración y déjame ir en auxilio y cuántas raciones eran 150 diarias si ya sobrepasamos las 2000 familias exactamente entonces la política no puede ser para los políticos no la política tiene que ser para todos entonces yo veo muy bien que se lancen artistas jóvenes ojalá yo tener muchos compañeros colegas diputados y senadores en diferentes estamentos y en el gobierno central haciendo un trabajo de servicio público Víctor hermano gracias por qué gracias a ustedes y cómo la gente puede votar por ti adelante cuatro por cuatro cuatro por cuatro cuatro por cuatro te voy a decir no lo han cambiado todavía cuatro por cuatro explícanos la casilla del PRD es la número cuatro en la boleta entonces cuando los ciudadanos vayan a votar cuando ustedes vayan a votar no se olviden su mascarilla su guante y mantenerle el financiamiento social cuando ustedes vayan a votar ustedes van a recibir tres boletas una boleta para nivel presidencial una boleta para nivel de los senadores y una boleta donde estamos los candidatos a diputados entonces ¿qué es cuatro por cuatro? usted coge la boleta del nivel presidencial y usted se va derecho al número cuatro en el partido PRD y usted ve la cara del penco y ahí usted le hace así y le marca la cara al penco en el cuatro entonces después coge la boleta de los candidatos a diputados y hay seis candidatos aquí en la circuncrición número uno la foto de Víctor aparece en qué número en el número cuatro entonces usted hace así en la cara de Víctor y vota entonces cuatro en la casilla cuatro en la cuatro Víctor en cuatro no lo digan en la cuatro no me conviene no me conviene que me recuerden así no, no, no di que me imaginen así tampoco no, no, no en el cuatro como dos francicos en la cuatro cuatro por cuatro Gonzalo no, es que no hay forma aquí no sabes que de los únicos que se va a hablar de esta entrevista es que Manolo puso gracias Víctor que ha estado con nosotros próximo diputado este único programa que tiene dos diputados ya seguro 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 tenemos dos diputados ay, 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 ay si se me da oye si se me da si se me da no te olvides y yo espero que con la ayuda de Dios y el apoyo si tú quieres si se te da si tú quieres olvídate de nosotros pero no te olvides del pueblo que bello que es verdad de corazón de corazón que inverso de su corazón de su corazón pero yo voy a oye, oye si se me da y yo le pido a Dios yo le pido a Dios que se me dé yo voy a pedir que me sienten al lado del boli que te queden al lado del boli que nos podamos sentar al lado para que cuadren sus cosas ¿cómo así es? ¿cómo así es? ¡seguimos con el mañanero!